En materia de justicia penal, la Organización México Evalúa realiza desde hace 10 años el Informe Hallazgos Nacional, que incluía fiscalías, poderes judiciales, órganos de mediación, defensorías públicas y, por supuesto, corporaciones policíacas. En el estado de Nayarit, la justicia presenta logros y retos. La entidad logra subir tres niveles para ubicarse en el lugar número 21 del país. Esto significa que hay avances, como el amplio uso de las medidas cautelares en libertad, el bajo diferimiento de audiencias y la baja proporción de detenciones ilegales. Muchos de los procesos se llevan en libertad. Digo, el hecho de que sean delitos no de muy alto impacto social y con todo lo que implica el nuevo sistema de justicia penal, pues permite que hasta que se te demuestre la culpabilidad en juicio, puedas llevar tu proceso en libertad y Nayarit, junto con Nuevo León, es de los estados que lideran esta posibilidad de llevar los procesos en libertad. Entre los delitos con mayor impunidad destacan violencia familiar, abuso sexual, homicidios y robos. En contraste, casos como secuestro, feminicidio, violación, extorsión, tienen mayor atención por el sistema penal. Susana Camacho destaca cómo se encuentra Nayarit. Es un estado que está en constante cambio y que está haciendo esfuerzos por mejorar. A nivel institucional y de organización se advierte que ha habido cambios y, por ejemplo, todo este tema del diseño de un plan de persecución penal, pues nos habla de que empieza a haber un poco de apertura de las instituciones hacia los problemas que realmente se viven en las comunidades nayaritas, pero por otra parte, pues que también las instituciones tienen que enfocarse en resultados concretos. El estudio está disponible en el sitio mexicoevalúa.org. Con una edición de Ken Elvarado y captura de imagen de Juan Pedro Medina, Enrique Guzmán García, Meganoticias.